No es un hijo de la esperanza que no cada día se le ha dado su capacidad de su disclosure ¿Quién sigue el ciddí? ¿Quién sigue el ciddí? ¿Quién sigue el ciddí? ¿Quién sigue el ciddí? Y la cauda Hayas de tomarse Vemos el baile De su voto Que se convirtió Conmar la piso Y a vosotras Acordó para que me espero La maquina Compranó sensibios ¡Gracias!